El techo del Parque Intercultural de la Ciudad de Tena ha sido removido por parte del municipio. Existen dos alternativas para el cambio de esta infraestructura. Una de las propuestas es cubrir todo el espacio de las canchas y la otra es reemplazar lo que corresponde al techo de los graderíos. Estos trabajos se los presupuestarán para el próximo año. Actualmente solo se removió la anterior infraestructura para evitar accidentes debido a que se encontraba en pésimas condiciones, lo aseguran las autoridades. Los materiales que aún sirven serán reutilizados para otras obras que realice el municipio. Alí TV, la Televisión Pública de Napo.